Falta de personal, trámites de último momento, instalaciones no adecuadas generan descontento entre los contribuyentes por falta de atención. El director de protección civil manifestó que además de los trámites de último momento, los gestores llevan documentación de varios negocios, lo que retrasa la entrega de las anuencias o permisos. En la oficina, las personas expusieron los problemas por los que han pasado, toda vez que muchas de estas llevan hasta seis horas esperando los trámites. Aquí el hecho es que podrían tener una, o sea, tienen personal, yo creo que deberían, nos tienen desde muy temprano y ya son varios días y ya son varias situaciones. El punto es que llegas hasta el lugar y al llegar al lugar, ¿qué es lo que pasa? Por un detalle que ellos no tienen, entonces te dicen, ¿sabes qué? Regresa mañana, no importa tu tiempo. La misma queja, por ejemplo, si tú entras ahorita, están de la ficha veintitanto a la treinta y dos, no las han podido atender, llevan ya bastante rato y cuatro personas para cincuenta fichas y que estemos aquí y todavía sigamos, desde temprano no es justo. La otra ventanilla que es la dos, igual repartido cincuenta, ya va en la cuarenta y tanto, o sea, imagínate. Ahorita ahí no se puede ni entrar y sin embargo ahí están. La ficha es para tres trámites únicamente, entonces eso creo que está de locura. Por su parte, el director de Protección Civil Municipal atribuyó el hecho a la falta de compromiso de las personas de no entregar en tiempo y forma la documentación, además de otras cuestiones que se presentan. Durante todo el año estamos abiertos a hacer los trámites. Muchos de los contribuyentes les vence porque la licencia de funcionamiento se da en los primeros dos meses del año, enero o febrero, y se dio este año una prórroga hasta el 16 de marzo, que bien se platicó con ustedes y se anunció mucho para que la gente estuviera lista y pudiera aprovechar esta prórroga. Lamentablemente la gente lo deja para el final y bueno, ahorita tenemos este problema de que la gente está queriendo tener su trámite lo más pronto posible en virtud de que tanto fiscalización como protección civil, cuando nuestro sistema ya nos arroja quienes están vencidos o quienes no tienen anuencia, empezamos a mandar las inspecciones, multas, clausuras, etc. Lo que sí es un hecho es que, por una parte, falta la atención y por el otro lado, el de los contribuyentes que nuevamente dejan todo al último. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.